En Vive Radio escuchamos a los agricultores y ganaderos. Vive el campo. El programa de actualidad para estar al día en todo lo relacionado con la agricultura y ganadería de Castilla y León. Vive el campo. Con Jaime Sánchez Cuellas. Buenos días, esto es Vive el campo en Vive Radio. Hoy es miércoles 20 de marzo y hasta las 8 menos 10. Aquí vamos a contar lo que está pasando en el sector agroalimentario y cómo afecta a los agricultores y ganaderos de Castilla y León. El campo hoy día. Toda la actualidad del sector en Vive Radio. Acuerdo provisional entre el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa para renovar un año más hasta junio de 2025 la suspensión de aranceles a los productos que llegan de Ucrania. Se introduce un mecanismo de salvaguardia automático que obligará a recuperar los aranceles si las importaciones de aves de corral, huevos, azúcar, avena, maíz, sémola y miel superan la media de las cantidades importadas en 2022 y 2023. El consejero delegado del grupo ERMI, Santiago Miguel, es el nuevo presidente de Vitartis, la asociación de la industria agroalimentaria de Castilla y León, un sector que cuenta con 3.000 empresas, el 10% del total nacional. Luego hablaremos con él para que nos cuente los planes que tiene y cómo está viviendo la industria las protestas del campo. La Asociación Láctea Empresarial de Ganaderos de Vacuno de Leche considera injustificada la oferta a la baja que les ofrece la industria dentro del proceso de negociación de contratos para el próximo trimestre. En concreto, se propone bajar 30 euros por tonelada, algo que este colectivo rechaza por desproporcionado. Hoy tenemos sección de agromaquinaria, vamos a conocer el CASE 715 y el nuevo sistema de pulverización de precisión de pulverizadores FEDE con Daniel González de agromaquinaria.es. Y la lonja de Zamora mantiene la suspensión de las cotizaciones por tercera semana consecutiva, después de que, hace una semana, un grupo de agricultores se manifestara frente a la lonja para exigir participar en la fijación de los precios. Conocemos la previsión del tiempo para hoy y los próximos días con Daniel Angulo. Daniel, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Jaime, muy buenos días, amigos oyentes de Vive Radio y Vive el Campo. Bueno, pues pasó el día de San José y hoy, cuando la mayor parte de los mortales estábamos en el sueño profundo, daba comienzo oficialmente la primavera. Estamos ya en primavera, hoy vamos a tener la primera jornada, aunque no completa, de esta nueva estación. Ayer, la verdad es que el último día del invierno, pues fue muy agradable, con temperaturas máximas, que en algunas zonas incluso estuvieron cerca de, rondando los 25 grados, como es el caso del norte de Burgos, también por el sur de Ávila, y en otras zonas, en las capitales de provincia, pues en la mayor parte, bueno, en todas, por encima de los 20 grados, rondando los 22, 24 incluso hubo en Salamanca. ¿Qué va a pasar hoy, en este primer día de la primavera? Pues que llegan cambios. Es habitual, es habitual que lleguen cambios en primavera. La primavera no es sólo como oímos en los medios de comunicación, el ambiente primaveral, el día soleado, los pajaritos cantando y el ambiente agradable, el viento en calma, no. La primavera, de hecho, es la estación más revuelta de todo el año. Y los días son muy cambiantes. Puede haber un día sol, pero al día siguiente, y eso lo hemos visto, estar nevando, incluso, llover, con tormentas, chubascos, la inestabilidad es la nota principal, normalmente en la estación primaveral. ¿Por qué? Por una parte, el sol ya tiene suficiente fuerza para caldear el aire en contacto con el suelo. Por otra parte, en las capas altas de la atmósfera, aún sigue existiendo aire frío, pueden llegar a masas de aire polar, que crean mucha diferencia de temperatura de contraste, y eso crea también inestabilidad. Es lo típico de la primavera. Los chubascos, como los que vamos a tener, precisamente, esta tarde, en amplias zonas de Castilla y León. Tenemos la llegada de un frente por el oeste, un frente que va a hacer que, bueno, pues se remueva un poco el ambiente, con aire frío también en capas altas de la atmósfera, y aunque ahora, en estas primeras horas, ahora está ya a punto de amanecer, o está amaneciendo ya en algunas zonas del este, bueno, pues estamos teniendo nubes altas, neblinas, esas nieblas, le van a entrar rápido para luego quedar durante la mañana el cielo con nubes altas y medio, cielos poco nubosos, que normalmente nombramos así. Pero ojo, porque a partir del mediodía, ya como decía, las cosas van a empezar a cambiar, empezaron a formarse esos núcleos nubosos, nubes de desarrollo vertical, que normalmente se las distingue porque tienen aspecto de coliflor, y son las que luego van a derivar en tormentas, tormentas que, sobre todo, y como es natural en estas situaciones, van a afectar a los sistemas montañosos. Toda la zona de los montes de León, toda la zona de los picos de Europa, en la montaña Palentima, también en el norte de Burgos, ya verán crecer esas nubes de desarrollo, y hacia el mediodía ya los chubascos empezarán a manifestarse por el oeste de Castilla y León, para luego ya durante la tarde afectar al este. Ojo, porque en algunos momentos estos chubascos pueden ser fuertes, ya insisto, sobre todo en la mitad norte, es donde van a ser más fuertes, e ir puntualmente con granizo. Algo también muy típico de marzo y del mes de abril. De hecho, ya dice el refrán, un abril sin granizar no se vio ni se verá. Y estos dos meses, los chubascos de granizo están al día. A medida que avance ya la tarde, y sobre todo ya de cara a la noche, la inestabilidad se va a ir hacia el este y afectará especialmente a la zona de la Sierra de Urbión, a toda la provincia de Soria. Por lo tanto, mañana agradable, soleada, con temperaturas que hoy todavía serán muy suaves, estarán sobre los 20-21 grados en la mayor parte de las capitales de provincia, pero ya esta tarde sí que será necesario utilizar el paraguas, aunque sea temporalmente, porque, como digo, pasen una jornada de tiempo inestable debido a la llegada de ese frente. Un frente que va a formar una borrasca al oeste de la península ibérica, pero una borrasca que no va a entrar en nuestro país, sino que se va a ir hacia el sur. En los próximos días se va a formar lo que se llama una dana de presión aislada en niveles altos de la atmósfera, que antes se conocía con el nombre de gota fría. Y esa dana se va a ir hacia el suroeste. Incluso, para el viernes, va a afectar a Canarias, donde, ojo, va a dejar fuertes chubascos. Aquí lo que va a traer es, para mañana, algún chubasco todavía residual, pero un tiempo más estable, con unas temperaturas que se mantendrán o tendrán a bajar ligeramente. El viernes, al colocarse esa borrasca en el sur de España al suroeste, todo el aire procedente del norte de África va a subir hacia la península y vamos a tener una subida importante de temperaturas el viernes. Será un día cálido, fíjense, con máximas de 24-25 grados en muchas zonas de Castilla y León. Incluso podríamos tener algo de calima en el sur de Ávila, sur de Segovia, porque va a entrar un polvo en suspensión que va a afectar al sur de España. En Castilla y León parece que no nos afectará de lleno. Y ojo, porque ya el fin de semana es cuando tendremos un cambio más notable con una entrada de vientos del norte que harán bajar las temperaturas. Lo iremos contando en próximos días, pero atención, porque la primavera, en este comienzo, se presenta movida y muy interesante. Nada más. Buena jornada, buen día a todos. Y aquí te seguiremos escuchando, Daniel. Muchas gracias. Ayer se cerró un acuerdo provisional entre el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa para renovar un año más, hasta junio de 2025, la suspensión de aranceles a los productos que llegan de Ucrania. En este acuerdo se introduce un mecanismo de salvaguardia automático que obligará a recuperar los aranceles si las importaciones de aves de corral, huevos, azúcar, avena, maíz, sémola y miel superan la media de las cantidades importadas en 2022 y 2023. El mecanismo se deberá aplicar de forma automática transcurridos 14 días. Antes del acuerdo se esperaba que se incluyesen más cereales en este mecanismo y que el periodo de referencia fuese los años 21, 22 y 23. De hecho, los representantes de las organizaciones agrarias en Europa pedían incluir los tres años anteriores a la guerra para que no condicionase la guerra los datos de las importaciones. Ayer, el comisario de Agricultura, Janusz Wojciechowski, pasó por el Parlamento Europeo para explicar la reforma que quiere introducir para simplificar la PAC y que tiene que ver con el carácter voluntario de algunas partes de la condicionalidad reforzada y con otorgar más margen de maniobra a los estados para incluir excepciones. Asegura que han escuchado a los agricultores. Tengamos en cuenta las diferencias geográficas, los climas que hay distintos en los distintos estados miembros y de esta manera podemos tener una flexibilidad mayor. Hemos escuchado las voces de los agricultores y ahora en las protestas han sido más fuertes, claro que sí. Y por eso ha tenido que ser esa reacción tan compleja a esas voces de los agricultores. Los eurodiputados confían en que la reforma se apruebe antes de que concluya esta legislatura a finales de abril para estar a la altura de las reclamaciones de los agricultores. En el debate intervinieron Mazali Aguilar de Vox y Clara Aguilera del PSOE. Y no, no es verdad que ustedes hayan estado apoyando al sector primario. Los hechos demuestran justamente todo lo contrario porque la comisión ha sido cómplice de la comisión de medio ambiente para ir en contra de la agricultura hasta límites absolutamente insospechados. Y ustedes proponen eximir de su cumplimiento algunas normas, ¿para qué? ¿Para volverlas a poner cuando pasen las elecciones? Mire usted, si esas normas no son justas, lo que hay que hacer es derogarlas, no eximir de su cumplimiento durante un tiempo. Me agrada que esté hoy aquí con una propuesta, yo creo que de simplificación, es decir, es necesaria la simplificación y es necesario sobre todo atender las demandas de los agricultores europeos. Estamos viendo como todos los agricultores, hay una gran coincidencia en la mayoría de países de la Unión Europea, que esto debe ser aprobado inmediatamente y en esta legislatura, si queremos estar a la altura de las necesidades y demandas del sector. Esta tarde se va a reunir el Consejo Consultivo entre el Ministerio de Agricultura y las comunidades autónomas para seguir avanzando en la negociación de ese acuerdo para las reclamaciones, atender las reclamaciones del campo, veremos lo que da de sí, mañana lo contaremos aquí en Vive el Campo. Y la Asociación Láctea Empresarial de Ganaderos de Vacuno de Leche considera injustificada la oferta a la baja que les ofrece la industria dentro del proceso de negociación de contratos para el próximo trimestre, para abril-junio. En concreto, se propone bajar 30 euros por tonelada, algo que este colectivo rechaza por desproporcionado. Según los ganaderos, la industria quiere rebajar lo que abona por la leche debido al exceso de producción y a la disminución del consumo de productos lácteos, así como por la entrada de leche y derivados desde otros países comunitarios a precios inferiores a los del mercado nacional. Y la lonja agropecuaria de Zamora, esta semana, mantiene la suspensión de las cotizaciones por tercera semana consecutiva, una decisión que se mantendrá hasta nuevo aviso, según declararon los responsables de la lonja. El pasado 12 de marzo, un grupo de agricultores se manifestó frente a la lonja exigiendo participar en la fijación de los precios que acusaban eran los más bajos de España. La alianza UPACOAC también había denunciado previamente el precio de cotización de los cereales en Zamora por debajo del precio de producción. Son las 7 y 22 minutos de la mañana, conocemos a nuevo presidente David Artís. Viva la entrevista del día en Vivo el Campo. La Asociación de la Industria Alimentaria de Castilla y León, Vitartis, acaba de afrontar un cambio en su presidencia y el consejero delegado del Grupo ERMI, Santiago Miguel, se pone al frente de esta organización donde sustituye a Pedro Ruiz, CEO de Alma de Carrovejas, que ha liderado este proyecto los últimos tres años. Santiago Miguel, como decimos, es el consejero delegado del Grupo ERMI, empresa dedicada a la comercialización de carne de conejo referente del sector en Europa. Santiago Miguel, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, se ha producido este relevo en Vitartis, la asociación que representa al sector de la industria agroalimentaria, con 3.000 empresas en la comunidad. Supongo que los retos para esta nueva etapa son muchos, pero ¿cuáles van a ser sus prioridades al frente de Vitartis? Bueno, pues lo primero, además de haber sido recientemente elegido, pues intentar tomar el contacto con mi nueva posición, porque es verdad que llevo mucho tiempo en Vitartis como socio, he participado en diferentes juntas directivas, pero obviamente es la primera vez que asumo esta responsabilidad de representar a todo el sector alimentario de Castilla y León, fundamentalmente a través de los socios y, bueno, pues desde luego que supone para mí un reto personal, a la vez que no lo voy a negar, una satisfacción en el sentido de que el resto de mis compañeros hayan visto en mi persona la idoneidad para asumir esta responsabilidad. Por lo tanto, en primer lugar, satisfacción y, en segundo lugar, responsabilidad, porque también mis predecesores han dejado el listón muy alto y yo espero estar a la altura y ser un digno representante y trabajar en la continuidad de lo que se ha venido desarrollando en Vitartis, prácticamente desde su creación ya hace 15 años, y es seguir desarrollando su crecimiento, su evolución y, bueno, pues ser un poco, o intentarlo por lo menos, la voz del sector no solamente hacia los asociados, sino también hacia cualquier estamento con el que podamos tener relación y también, y por qué no, en relación a la sociedad. Yo creo que el sector de la alimentación no sé si es suficientemente conocido por la labor que hacemos y yo creo que es importante darlo a conocer a la sociedad. Entonces, bueno, pues trataré de apoyar lo máximo posible en este sentido y continuar haciendo la labor que ha venido desarrollando a lo largo de todo este tiempo el equipo directivo de la asociación con un montón de proyectos que se han sacado hacia adelante, otros muchos que están en cartera, que vamos a intentar también que se puedan llevar a la práctica y, como digo, pues contribuir al desarrollo y al crecimiento de la asociación. Menciona contribuir al crecimiento de la asociación. Recientemente, Vitartis se nos explicó que se encontraba un poco en la elaboración de su plan estratégico para definir las oportunidades de crecimiento del sector, el de la industria agroalimentaria de Castilla y León, que es el tercero a nivel nacional por detrás de Cataluña y Andalucía. ¿Cuál es un poco el camino para seguir creciendo y mejorar aún más la posición del sector? Pues yo creo que es importante que demos a conocer a los operadores de la industria alimentaria la importancia que tiene tener una asociación como la nuestra, que trata de poner en valor lo que aportamos a la sociedad y a la cadena de valor de todo el sector agroalimentario. Yo considero que la industria es necesaria, diría que hasta imprescindible, para que los consumidores podamos tener al menos tres veces al día comida en la mesa, pero tampoco somos más importantes que el resto de los eslabones. Y en este sentido yo creo que Vitartis va a mirar siempre hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba, hacia los productores primarios, que también es un sector fundamental y, bueno, pues tenemos que buscar la eficiencia a lo largo de toda la cadena y, por supuesto, también de la distribución, sin la cual tampoco podríamos poner nuestros productos en el mercado. Creo que tenemos muchas más cosas que nos unen de las que nos separan y vamos a intentar trabajar y apoyar todo eso y, bueno, limar aquello que pueda ser o suponer algún escollo para que la cadena funcione como debe de funcionar y es que sea sostenible para todos los eslabones. Lo cierto es que uno de esos eslabones, el sector primario, pues mantiene desde hace semanas importantes protestas. ¿Cómo lo estáis viendo un poco desde la industria toda esta ola de tractoradas, reivindicaciones, estas acciones reivindicativas que está haciendo, como decías, uno de los eslabones de la cadena alimentaria como es el sector productor? Pues yo creo que son manifestaciones que considero personalmente que son legítimas y, bueno, pues que de alguna manera reflejan la realidad que están viviendo los productores primarios, ¿no?, con unas inflaciones en sus input, en sus materias primas, en la energía, incluso en la mano de obra, ¿no? Y, bueno, pues al final todo eso a veces es muy complicado el poderlo trasladar a lo largo de la cadena porque al final no podemos olvidar que el último que terminará pagando todo eso será el consumidor y, en todo caso, según qué tipo de productos, pues también lo va a sufrir ya no solamente el consumidor sino los productores porque si los precios aumentan probablemente la demanda baje y eso también es un problema para el desarrollo de la actividad económica. Entonces, bueno, pues considero, ya digo, estas protestas que son legítimas, creo que la sociedad las está entendiendo y, bueno, pues empatiza con los agricultores y con los ganaderos y yo lo que espero es que la situación se vaya reconduciendo poco a poco y que verdaderamente, pues en el contexto ya no solamente nacional sino también internacional, se les tenga y se nos tenga en cuenta, porque hay muchísima conexión entre la industria alimentaria y el sector primario. Hay muchísimas actividades, muchísimas empresas que están ya verticalizadas y producen desde el origen los productos que luego se venden a través de las empresas de distribución y sufrimos exactamente los mismos varapalos. Entonces, bueno, yo espero que esta situación se vaya reconduciendo y sobre todo que en Europa también se nos escuche, se escuche al sector primario y que se atiendan sus reivindicaciones. La verdad es que una de las principales reivindicaciones del sector primario está siendo, tiene relación, guarda relación con los precios, con los precios justos. Se suele mirar hacia arriba, hacia la distribución, hacia la industria. En este aspecto concreto, ¿cuál es el mensaje de la industria sobre la reivindicación de precios justos? A ver, pues yo creo que es un tema muy sensible, ¿no?, en el que mojarse es complicado, pero yo diría que, porque ya lo hacemos todos, tanto los agricultores y ganaderos como la industria y la distribución, por supuesto, intentar ser lo más competitivos posibles, lo más eficientes posibles para que, digamos, el impacto de la subida de precios sea el menor posible. Pero es cierto que cuando tienes posiciones inflacionistas, ya no por exceso de demanda, sino porque los inputs, las materias primas y la energía suben, no te queda más remedio si quieres mantenerte a lo largo del tiempo que repercutirlos y, bueno, tienen que ser asumidos por parte de la cadena. Pero ya digo, al final, la soberanía la tiene el consumidor, que es el que decide lo que compra y a qué precio lo paga, ¿no? Entonces, es muy difícil, ¿eh? Yo entiendo que todo el mundo que trabaja, que invierte, que arriesga, tiene no solamente el derecho, yo diría que hasta la obligación, ¿no?, de tener una actividad que sea rentable y debemos de trabajar todos en conjunto para que esto pueda ser así y que, al final, esa sostenibilidad que todos entendemos con las patas medioambientales y sociales, pues no olvide también la parte económica que es tanto más importante. Porque yo creo que si en una no existen las otras, ya al revés, están íntimamente interrelacionadas todas. De hecho, y por ya finalizar con este asunto, pero si nos ponemos en el plano de los consumidores, también se está viendo, ¿no?, que el incremento de la cesta de la compra pues está haciendo que muchos consumidores se refugien en productos más baratos que son precisamente los que proceden de terceros países. Entonces, al final, en una situación de dificultad económica, es difícil competir en calidad. Claro, era a lo que me refería cuando hablaba de Europa y cuando hablaba de la soberanía de los consumidores, ¿no? Si al final repercutimos el precio que verdaderamente tenemos en determinados productos, inmediatamente si hay un bien sustitutivo, el consumidor, que tiene que mirar como es lógico por su propia economía, al final tendrá que tomar las decisiones que tenga que tomar en cada caso. Y lo cierto es que en Europa nos hemos puesto probablemente un estándar muy alto de calidad y de seguridad alimentaria y de respeto por el medioambiente y eso está lastrando de una manera importante determinados algunos sectores y, bueno, pues nos va a dejar la puerta abierta a las importaciones de terceros países y, bueno, pues es un peligro no solamente para el sector en Europa, en España y en Castilla y León, sino yo creo que también para el consumidor, ¿no? Que estamos viendo que muchas producciones que vienen de fuera pues no tienen los estándares de calidad y de seguridad alimentaria que nos hemos marcado en el seno de la Unión Europea y que afecta a todos y cada uno de los operadores que en ella estamos, ¿no? Entonces, bueno, pues veremos cómo va evolucionando todo esto. Nos gustaría también un poco conocer en esta entrevista un poco más vuestro proyecto, ¿no?, del grupo ERMI porque fueron vuestros padres los que empezaron por casualidad, creo entender, en la actividad con Nicola, ¿no? Sí, bueno, la nuestra es una historia seguramente que similar a la de tantas empresas familiares, ¿no?, que tienen unos orígenes, pues, a veces casuales también, como fue nuestro caso. Empezaron nuestros padres, pasados unos años, pues, no les fue bien. Tomamos el relevo generacional, mis hermanos y yo y, bueno, pasamos de una empresa muy pequeñita en un pueblo de la provincia de Valladolid a ser el operador más importante de Europa en nuestro sector con más de 14.000 toneladas anuales que ponemos en el mercado de carne de conejo que es una proteína de alto valor biológico y que tiene unas cualidades nutricionales muy atractivas para tener una dieta equilibrada y saludable y que también desde el punto de vista gastronómico pues tiene una versatilidad muy importante que, por desgracia, los consumidores más jóvenes están por descubrir, ¿no?, pero que ha sido un alimento tradicional en nuestra cultura gastronómica y sobre todo pues dentro del ámbito de la dieta mediterránea, ¿no?, tan valorada. Hemos trabajado mucho para poder adaptarnos a los cambios normativos y a las exigencias sociales y seguimos haciéndolo porque tenemos ahí en Ciernes pues cuestiones con el bienestar animal que, bueno, pues nos pueden afectar de una manera directa pero ya estamos trabajando para adaptarnos y de hecho todos nuestros procesos tanto nuestros proveedores en las granjas como el transporte como en los centros de transformación que en este momento tenemos cuatro el principal aquí en Valladolid pues estamos certificados en bienestar animal y tenemos normativas de calidad que garantizan que nuestros productos son seguros y legales, ¿no?, que cumplen con toda la normativa que nos afecta y en este sentido pues animaría ya que me das la oportunidad a los consumidores a que de vez en cuando se acuerden que la carne de conejo pues puede formar parte perfectamente de su dieta. Bueno, es que además la Unión Europea es el segundo productor a nivel mundial de carne de conejo, ¿no? Lo único que además y está centrada en España o sea que estamos un poco, claro, porque va muy asociado a esta dieta mediterránea a nuestra cultura aunque también matizabas que está cayendo un poco y los datos lo reflejan el consumo de esta carne así que ahí también tenéis un reto por delante, ¿no?, para poder incorporar quizás a los jóvenes a las distintas formas de consumir la carne de conejo porque ya además estamos viendo que hay muchas opciones y estáis trabajando ese tema, ¿no? el poder ofrecer un abanico de distintas formas de consumir en la carne de conejo. Sí, sobre todo a través de las presentaciones, ¿no? Somos conscientes de que hoy los consumidores pues nos gusta cuidarnos y en ese sentido creo que tenemos una buena palanca con nuestro producto. Siempre hablamos de que lo más importante es tener una dieta variada, ¿no? Pero yo creo que la carne de conejo entra perfectamente además porque es idónea para todo tipo de población desde los más pequeños a la gente de edad más avanzada, ¿no? Por sus cualidades nutricionales. Y respecto de las formas de consumirlo pues es obvio que no podemos mirar o dejar de mirar, mejor dicho, la evolución de la sociedad donde cada vez dedicamos menos tiempo a la cocina y en ese sentido pues la practicidad creo y la facilidad de uso creo que es un valor importante para el consumidor y nosotros pues tratamos como rezaba un eslogan que teníamos Hermite lo pone en bandeja, ¿no? En el sentido de que bueno, pues hacemos muchísimas presentaciones que tienen una facilidad de uso para que el consumidor pues pueda tener nuestro producto pues directamente a la plancha o en el horno no tener la necesidad de hacer lo que muchas veces se piensa, ¿no? Que esta carne solamente se hace en guisos muy elaborados y no. Santiago Miguel consejero delgado del grupo ERMI referente en Europa en la comercialización de carne de conejo y nuevo presidente de la Asociación de la Industria Alimentaria de Castilla y León de Vitartis seguro que más adelante tenemos más ocasiones de poder hablar con vosotros de esta organización y los retos y los proyectos que desarrolláis en el sector de la industria agroalimentaria te agradecemos que hayas estado aquí con nosotros en Vive el Campo y muy buenos días. El agradecimiento es mío por darme la oportunidad de bueno, pues hablar de Vitartis hablar del sector alimentario y hablar un poquito también de nuestro trabajo desde ERMI así que siempre a vuestra disposición. Vive el Campo con Jaime Sánchez Cuella aquí en Vive Radio Hoy en nuestra sección de agromaquinaria vamos a hablar de diseño y de tecnología aplicados a la maquinaria agrícola y ya nos acompaña como cada miércoles Daniel González de agromaquinaria.es y agriocasion.com Daniel, muy buenos días. Buenos días, Jaime. Digo diseño porque Kase acaba de recibir un premio que les reconoce precisamente la calidad del diseño de su recién tractor QuadTrack 715. Eso es y la semana pasada hablábamos de que Neil Holland había recibido también un premio de diseño en cuanto a la sección industrial de tractores en esta ocasión es a otra de las grandes máquinas de ese grupo del grupo CNH es el QuadTrack 715 es la nueva versión del 645 del QuadTrack 645 era su predecesor y ahora nos encontramos con una maravilla de tractor como ya sabes que a mí estos tractores gigantes me encantan desde el Clash y Holland o en este caso el Kase o la 6-9000 de John Deere pues nos vamos a encontrar con otro gigante otro gigante que dentro del sector pues con un motor de hasta 778 caballos de potencia o sea te puedes hacer la idea seguimos en la misma línea son tractores muy muy grandes tractores con muchísima autonomía tractores que son capaces de arrastrar una cantidad de aperos que no conseguiríamos con otro tractor tanto en longitud como en ancho incluso varios a la vez nos encontramos con un motor completamente nuevo el FPT Cursor 16 tiene un compresor de dos etapas y además con ese incremento del 11% de potencia y un 6% más de par llegamos hasta los 3.255 Nm es un tractor con un motor mejorado que nos va a permitir que manejemos muchos más implementos mucho más rápido y además aumentar esa productividad que se define en menos tiempo de trabajo al final conseguimos que el tractor funcione más horas a mayor potencia y que el tiempo que duramos en hacer una labor sea mucho menor todo esto tiene que haber acompañado evidentemente con un buen depósito porque si al final conseguimos que el tractor vaya más rápido que haga más cosas pero al final tenemos que recargar el combustible o repostar muchas más veces pues no conseguimos llegar a ese punto de productividad que queríamos lógicamente entonces nos encontramos con un depósito un 11% más grande hasta 1968 litros de combustible como dijimos la semana pasada es maravilloso va a haber que establecer un ranking Daniel de tamaños de depósitos la verdad es que se dice pronto 2000 litros de combustible Jaime la verdad es que es impresionante el sistema de orugas que hemos visto otras veces nos vamos a encontrar con un sistema de orugas como prácticamente todos los modelos cuatral lo tienen vamos a tener un 6% más de huella que lo de siempre pues al final vamos a tener la transferencia de potencia del tractor va a ser mucho mayor la tracción evidentemente mucho mayor también y si tenemos además mucho un 6% más de huella vamos a tener menor compactación en el suelo al final lo estamos encontrando con un tractor que tiene casi 8 metros de longitud un tractor con unas dimensiones brutales hemos hablado de este tractor hoy por los premios el premio que le han dado de diseño si te parece hablamos ahora de Kubota y en concreto de su filial aquí en España de pulverizadores Fede porque bueno van a empezar a comercializar en 2025 un nuevo sistema que permite ajustar mejor la dosificación del producto fitosanitario cuando se trata de un cultivo por ejemplo leñoso para a través de unas cámaras poder identificar donde se encuentra el árbol y aplicar el producto solo al árbol esto pues es una novedad importante que además va a suponer un ahorro también importante de productos fitosanitarios eso es al final lo que siempre buscan las marcas es ese ahorro y además sobre todo en el producto fitosanitario ya habíamos hablado de Fede y de Kubota la semana pasada respecto a su nuevo sistema implementado y lo que conseguimos con el nuevo sistema de Fede es dar un avance más durante el 2025 nos vamos a encontrar con un sistema de pulverización completamente nuevo y que básicamente es lo que tú has dicho lo que vamos a conseguir es que todos estos árboles flutales todo el pesticida que tenemos que utilizar ya bien sea con un pulverizador ya se ve con un atomizador pues al final que siempre sea la mínima cantidad o la cantidad necesaria cada vez más justa es decir que una parte una gran parte de la economía de los agricultores se va siempre en los productos que tenemos que echar a todos los cultivos en este caso pues siempre son carísimos ya sean pesticidas ya sean abonos todo tipo de líquidos o pulverizables que tengamos que usar siempre encarece muchísimo esa producción y con el nuevo sistema de Fede lo que vamos a conseguir es que haya una inversión mucho menor y que además todo eso que usamos al final sea siempre el menor posible o la cantidad más justa posible que necesitamos es una innovación importante que además bueno pues permite avanzar en esa disminución del uso de productos fitosanitarios en la agricultura al menos de ajustar la dosis exactamente a lo que requiere el cultivo y ya para finalizar la sección de hoy nos propones hablar de la feria de San José de Mollerusa en Lérida porque allí se han concedido algunos premios en esta feria agraria que terminó ayer y la marca Jimpa pues ha recibido un premio a unos equipos que son capaces de medir utilizando tecnología son capaces de medir la compactación del suelo y por tanto luego cuando se va a trabajar ese suelo pues tenemos información para hacer un mejor trabajo eso es al final todo esto está enfocado dentro de lo que llamamos agricultura 4.0 la feria de Mollerusa que estuvo desde empezó el día 16 y terminó ayer es su 151 edición al final la fira de San Josep al final es un referente en las ferias en la zona de Lérida tanto San Josep como San Miguel pues son dos grandes dos grandes ferias en las que nosotros como como agro maquinaria hemos acudido en la mayor de las ediciones y lo que nos encontramos es con un premio que le han le han dado a Jimpa es una sinergia entre Jimpa y Wattic Jimpa es uno de los principales fabricantes de aperos rodillos subsoladores gradas arados y en este caso pues es algo que nos va a permitir que tanto un subsolador como un cultivador con un cultichisel o un chisel lo que nos va a venir es ese grado de compatación del terreno y con esa medición que vamos a hacer vamos a conseguir tener un mapa de datos en tiempo real de cómo está compactado cómo podemos descompactar ese terreno y que invertamos el menor de los recursos para que el terreno vuelva a estar en perfecto estado para realizar la nueva siembra durante el año siguiente ser más eficaces con este subsolador o con este cultivador que va mapeando en tiempo real el suelo y así nos proporciona esa información interesante para luego poder descompactar mejor daniel gonzález de agromaquinaria.es y agriocasión.com te esperamos la próxima semana el próximo miércoles para seguir hablando de las novedades que se producen en el sector muchas gracias hasta luego las 7 y 47 minutos de la mañana y antes de despedirnos repasamos los titulares del día acuerdo provisional entre el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa para renovar un año más hasta junio de 2025 la suspensión de aranceles a los productos que llegan de Ucrania se introduce un mecanismo de salvaguardia automático que obligará a recuperar los aranceles si las importaciones de aves de corral huevos azúcar avena maíz sémola y miel superan la media de las cantidades importadas en 2022 y 2023 debate en el Parlamento Europeo sobre la propuesta de la comisión para simplificar la PAC los parlamentarios piden aprobar la reforma antes de que finalice la legislatura y desde Vox se reclama directamente derogar las exigencias impuestas a los agricultores y no, no es verdad que ustedes hayan estado apoyando al sector primario los hechos demuestran justamente todo lo contrario porque la comisión ha sido cómplice de la comisión de medio ambiente para ir en contra de la agricultura hasta límites absolutamente insospechados y ustedes proponen eximir de su cumplimiento algunas normas ¿para qué? para volverlas a poner cuando pasen las elecciones mire usted si esas normas no son justas lo que hay que hacer es derogarlas no eximir de su cumplimiento durante un tiempo el consejero delegado del grupo Hermis Santiago Miguel es el nuevo presidente de Vitartis la asociación de la industria agroalimentaria de Castilla y León un sector que cuenta con 3.000 empresas en la comunidad los inputs las materias primas y la energía suben no te queda más remedio si quieres mantenerte a lo largo del tiempo que repercutirlos y bueno tienen que ser asumidos por parte de la cadena pero ya digo al final la soberanía la tiene el consumidor que es el que decide lo que compra y a qué precio lo paga entonces es muy difícil yo entiendo que todo el mundo que trabaja que invierte que arriesga tiene no solamente el derecho yo diría que hasta la obligación de tener una actividad que sea rentable la asociación láctea empresarial de ganaderos de vacuno de leche considera injustificada la oferta a la baja de 30 euros menos por tonelada que les ofrece la industria para el próximo trimestre pues hasta aquí el programa de hoy de vive el campo en vive radio mañana regresamos puntuales a las 7 y 10 de la mañana un saludo de ángel de jesús en el control técnico y de quien nos habla Jaime Sánchez Cuella feliz jornada a todos los que vais a disfrutar del campo muy buenos días todas las que vamos a ver de aquí las que van a ir a las 6 y 6 y 7 a las 6 y 7 a las 6 y 7 vamos a ir a la palabra y nos vemos en el próximo turno que va a ir a dar